Hay un par de procedimientos que casi siempre utilizo en mis diseños y también cuando tengo que procesar alguna fotografía, los cuales me permiten darle mayor contraste, volumen, profundidad, destacar los detalles y aportar una estética publicitaria. Y hoy quiero compartir contigo estos procedimientos para que tú también consigas darles un mejor acabado a tus diseños. Así que sin más preámbulo, quédate que comenzamos. Ya me encuentro en Photoshop y tengo abierta la imagen a la cual le voy a aplicar estos dos procedimientos que te acabo de mencionar. Comenzaré creando dos copias de esta capa. Esto lo puedo conseguir presionando la combinación de teclas CTRL más J. Lo hago dos veces de tal forma de que ahora tengo tres capas. Desactivo la capa comenzando desde arriba dándole clic sobre el ojito y selecciono la capa que está por debajo o que está en medio. A esta capa le cambiaré el modo de fusión de normal hasta trama. Como ves, cuando cambio este modo de fusión, ahora la imagen está mucho más iluminada, pero esta iluminación se está aplicando de forma pareja a las luces y sombras y yo únicamente quiero que se vea en las zonas iluminadas. Por eso es que le daré clic derecho, voy hasta opciones de fusión y desde esta ventana modificó la gama tonal para la fusión de capas. Desde la parte inferior le doy un clic y arrastro hacia la derecha. Con esto le estoy indicando a Photoshop que las partes oscuras queden transparentes o no sean visibles y que únicamente se visualice esta capa a partir de los tonos intermedios hasta los tonos claros. Pero aquí hay un pequeño detalle porque el cambio es muy brusco. Por eso es que presionas la tecla Alt, dale clic nuevamente al controlador y arrastra. Con esto acabas de dividirlo y si te fijas el cambio entre tonos intermedios y las zonas que están bastante iluminadas ahora es progresivo. Hay un degradado. Lo voy a arrastrar un poquito más. Presiono OK para aplicar estos cambios. Podemos ver el antes y el después. Se ve bastante mejor, pero además de eso vamos a controlar aún más esta capa a través de una máscara de capa. Desde la parte inferior de la ventana capas le doy clic al tercer icono comenzando desde la izquierda, se crea una máscara de capa. Voy hasta barra de menú, imagen, aplicar imagen. Le voy a aplicar un relleno a esta máscara, el cual será una selección a partir del canal RGB, es decir la combinación de los tres canales. Presiono OK para aplicar esta máscara de capa y como ves ahora la miniatura de la máscara de capa está rellena. Si presiono Alt y clic en la miniatura podemos ver en tamaño real que contiene esta máscara de capa. Teniendo en cuenta que las zonas iluminadas son las que están dejando pasar la información y las zonas oscuras son las que están ocultando. Vuelvo a presionar Alt y clic sobre la miniatura y como ves con esto ya tengo de mejor forma controlada las iluminaciones en la fotografía. Voy a repetir este procedimiento pero ahora para las zonas oscuras. Activo el ojito de esta capa, cambio el modo de fusión de normal hasta multiplicar, con esto estoy oscureciendo un poquito más las zonas oscuras y de igual forma que hice con la capa que está por debajo. A esta le daré clic derecho opciones de fusión pero en este caso ya no lo muevo hacia la derecha sino más bien hacia la izquierda ya que estamos trabajando con las zonas oscuras y está sucediendo lo mismo que hace un rato. Le estoy indicando a Photoshop que las partes que son claras queden transparentes o sea que no sean visibles, que únicamente sean visibles las zonas oscuras y los tonos intermedios y como pasó con la anterior capa aquí hay un cambio brusco que podemos solucionar presionando la tecla Alt, darle clic a este controlador y arrastrarlo para crear una división o un degradado y esto ya depende de ti cuánto contraste quieres darle. Si lo arrastró un poquito hacia la izquierda las zonas oscuras, bueno no están tan oscuras pero si lo arrastró hacia la derecha puedes ver que aquí por ejemplo por debajo de la cabeza en el cuello está bastante oscuro y después de que ya consigas el darle la oscuridad o el volumen que quieres presionas ok, creamos una máscara de capa, vamos hasta barra de menú, imagen, aplicar imagen, repetimos el procedimiento que hicimos hace un momento con la diferencia de que ahora marcaremos el check de invertir ya que estamos trabajando con las zonas oscuras, presiono ok para aplicar estos cambios, ahora selecciono estas dos capas, presiono control más G para crear un grupo porque crearemos una máscara de capa que nos ayude a controlar los efectos que acabamos de crear porque si bien es cierto ya hemos conseguido aumentar el contraste en las zonas oscuras y claras aún es demasiado y por eso es que rellenaremos esta máscara de capa con una combinación de los canales RGB y lo hacemos nuevamente desde barra de menú, imagen, aplicar imagen, desmarcamos el check, presionamos ok, si le doy clic a esta flechita puedo ver el contenido donde tengo las zonas iluminadas, las zonas oscuras y una máscara de capa para poder controlar estas dos capas, desactivo temporalmente el ojito para que veamos el antes donde la imagen bueno se ve bastante planita, si te fijas aquí en la parte de la frente o también el rostro podemos ver que antes se ve bastante planito, ahora que activo el ojito de esta capa o de este grupo de capas vemos que tiene un poquito más de volumen y si acaso quieres darle mayor volumen todavía puedes presionar control más j para duplicar este grupo desactivamos antes después se ve bastante bien pero si acaso tú quieres darle este efecto no a toda la fotografía sino más bien solo a la piel de esta modelo o de repente quieres aplicarle este efecto pero que no se vea tan intenso lo puedes controlar con una máscara de capa hago la selección de estos dos grupos presiono control más g para crear otro grupo y a este grupo le creo una máscara de capa de esta forma esta máscara de capa va a estar controlando todos los efectos y capas que hemos creado utilizo la herramienta pincel color negro hacia el frente con un flujo más o menos bajito quizás por 20 25 por ciento y comienzas a pintar todas las partes donde quieres ocultar todos estos efectos que hemos creado yo estaré pintando la parte del fondo y también de repente aquí en el rostro para disminuir la intensidad como ves aquí en la miniatura todo lo que está oscuro está oculto lo que está en color blanco está siendo visible podemos ver el antes y el después y a esto me refería hace un rato cuando te dije que podemos aumentar dramatismo o volumen ya que al oscurecer por ejemplo las zonas que están por debajo del de la cabeza en el cuello o de repente debajo de la nariz y mira aumentamos la intensidad el volumen destacamos a nuestra modelo y ahora vamos con el segundo procedimiento este se trata de destacar o acentuar los detalles para esto necesitamos una capa combinada de todas las capas visibles en este momento esto lo conseguimos presionando la combinación de teclas control alt shift e a esta capa le aplicamos un filtro desde barra de menú filtro otro paso alto se abre esta ventana nos muestra una miniatura desde donde podemos visualizar nuestra imagen cómo va a quedar después de que le aplicamos este filtro y esto ya depende de ti y del tamaño de la imagen que estés utilizando si tu imagen no es tan grande probablemente convenga aplicarle un radio menor por otra parte si tu imagen es bastante grande tendrás que subir el radio en este caso yo lo voy a dejar más o menos a cinco píxeles porque la imagen que estoy utilizando es bastante grande presiono ok para aplicar estos cambios y para asegurarme de que no queden residuos de color que puedan modificar mi composición la desaturare lo hago desde barra de menú imagen ajustes desaturar también puedes utilizar mayúsculas control más con esto me aseguro de no tener ningún residuo de color cambio el modo de fusión de normal hasta puede ser luz lineal si quieres que este efecto sea bastante intenso o si quieres que no sea tan intenso puedes utilizar superponer de cualquiera de las dos formas vas a conseguir el objetivo de incrementar los detalles y si cree es conveniente que estos detalles no se apliquen a toda la fotografía sino más bien las zonas específicas puedes crear una máscara de capa invertida esto lo haces presionando la tecla alt mientras le das clic al tercer icono comenzando desde la izquierda de esta forma hemos creado una máscara de capa que a diferencia de las máscaras de capa que hemos creado con anterioridad esta está rellena de color negro y como te dije hace un momento si es que está rellena de color negro significa que está ocultando el contenido de esta capa utilizamos la herramienta pincel color blanco hacia el frente para descubrir poco a poco dónde queremos aplicar el filtro de paso alto y yo le pondré en los cabellos en las cejas de repente también en la boca para poder definirlos mucho más pero hay zonas que no necesitan de este efecto por ejemplo aquí atrás las flores se ven borrosas y queremos que se conserven así no no queremos aumentar la detalle ni nada yo le pintaré un poquito por aquí los cabellos también la boca porque se ve que está bastante enfocada los ojitos las cejas las pestañas la piel no porque si le pintó en la piel también estaría destacando las imperfecciones que tiene estaría siendo más definidas las imperfecciones que tienen y no quiero conseguir eso de repente también en la ropa bueno en este caso no porque veo que la ropa está también desenfocada y no es necesario y ya con eso nuestra foto tendría un acabado mucho más agradable y eso sería todo podemos ver el antes y el después sin duda hay una hay una gran diferencia como viste son básicamente dos pasos el primero es una forma del ya conocido de chamberl para destacar más las zonas iluminadas y oscuras y el otro es un filtro de paso alto con el cual le doy mayor detalle en ambos casos puedes utilizar máscaras de capa para controlar los efectos si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu poderoso me gusta y compartir este vídeo con ese amigo que recién está iniciando en photoshop que seguro le será de mucha utilidad nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien